El Hotel La Riviera se encuentra en el barrio de Buenavista de Ciudad de México, a menos de 200 metros de la avenida de los Insurgentes. Dispone de recepción 24 horas, restaurante y aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Hotel La Riviera presentan una decoración sencilla y tienen conexión wifi gratuita y baño privado. El restaurante del hotel sirve una amplia variedad de platos regionales. El establecimiento también alberga un bar. El hotel se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de Metro Revolución y a 10 minutos a pie de la estación de Tren Buenavista. El paseo de La Reforma está a 500 metros. El centro de Ciudad de México está a 10 minutos en Coche de la Riviera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!